Lucas, que placer tenerte mi canal Papá Estás acá en Argentina, ¿cómo te trata la vuelta? Boludo, muy contento de estar acá, muy contento Vine a decir, nada, re pocos días, 10 días Tengo el show ahora y después me pego la vuelta Y la idea es un poco ir y venir ahora De acá y de allá, haciéndole honor al título del espectáculo Escuché recién, te vas a probar luces El sábado agotaste entradas acá, te vas a Rosario, tu ciudad Una locura todo, ¿no? Yo te sigo hace rato, para que sepas 2015, 2016, ahí arrancamos Vi varios videos Hasta en los podcast Mirá, bueno, los podcast está Ahora vamos a sacar un ciclo nuevo podcast 360 allá en España Por Twitch, por Youtube, por todo Que, bueno, justo me vine para hacer todo esto Y tuvimos que cortarlo, pero está Buenísimo también estar presente en eso ¿Sentís que allá en Europa por ahí es más fácil crear contenido? ¿Cómo llevas estos dos años allá? ¿Viste? Las distancias son más cerca A ver, las distancias son más cerca, podés viajar Podés hacer cosas, pero el tema es que Más allá de que tengas todo a tu alcance Si uno tenés como la gana de salir y hacer cosas Vos podés estar en Dubai Que vas a decir No, pero no estoy todavía para salir Esto que estás haciendo vos De salir a la calle De grabar De tener micrófono De esperar a la gente Eso tiene un montón de mérito, loco Y te va a saber que te va a rendir un montón Gracias, gracias, Lucas La serie, sé que por ahí ya en 5 años más También de 5, 10 años más Por ahí no te ves tanto Ya en YouTube como hoy en día Te ves ahí actuando, afianzado en España ¿Cómo va el sueño este de Netflix? Viste que siempre lo decís Sí, 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 sí Bueno, ahora Empiezo con el teatro Ahora, ¿no? Como para hacer cosas que dependan solamente de mí Y ver un poco Para dónde me lleva eso Siempre el sueño de actuar en una serie está Pero ahora de repente descubrí que me gusta también El mundo del stand-up Y quiero salir a hacerlo por todo el mundo Estuviste en los premios platinos ahí Cosas increíbles que han pasado en Europa Tremendo La vida es una fiesta y me colé Bueno, Lucas Que se vengan todos los éxitos, ¿no? Yo te agradezco por tu tiempo acá Y bueno, toda la suerte en el regreso a Europa Y a España Los viajes, todas las comidas Todo lo que se venga Muchas gracias, Papucho Muchas gracias, un placer